Hay amistades que pueden perdurar a través de los años sin ningún tipo de problema y la que protagonizan la infanta Elena y Luisa Stolfi es un ejemplo claro de ello pues, desde que se conocieron en el año 1986, los famosos no perderían el contacto a pesar de que sus vidas tomaron caminos muy diferentes. Algo que uniría a la hija de los entonces reyes de España y a Stolfi sería su pasión por los caballos, ya que tanto él como la infanta disfrutan el pasar tiempo con los equinos, una práctica que haría crecer los rumores de un posible romance entre ambos. Se conocieron cuando la infanta Elena tenía 23 años y a Stolfi 27 y, aunque siempre se les intentó relacionar de una forma que iba más allá de la amistad, nunca se confirmó, aunque era habitual verlos juntos en diferentes eventos relacionados con uno de los pasatiempos que compartían. Recientemente, se les vería compartiendo de nuevo, como lo hacían hace tantos años, lo que traería de vuelta aquellos rumores de la prensa sobre una posible relación a escondidas entre los famosos pero es algo que nadie ha podido confirmar o negar. La infanta Elena coincidió de nuevo con Luis a Stolfi en el Real Club Pineda de Sevilla, en donde se les pudo ver más unidos que nunca pues se reían y disfrutaban como siempre, haciendo sonar las alarmas de nuevo. Se ha comentado que como a Stolfi no gustaba de la atención de los medios, decidió apartarse de la vida de la hija de quien fuera el rey de España para proceder a formar una familia casándose con Isabel Flores con quien tendrían a su hija Marina. Aunque después la pareja diera fin a su relación en el año 2012. Por su parte, la hermana de los rey Felipe VI se casó con Jaime de Marichalar, aunque en el 2007 dieron a conocer que ya no estarían juntos como pareja, pero sería hasta el 2010 cuando se oficializaba el divorcio, que su matrimonio eclesiástico quedó anulado apenas en ese año. Gracias.